Y hoy voy a hacer una cosa muy sencilla, os voy a hacer una crema de calabaza con unas judías verdes y un poquito de jamón, salteado, unos panes tostados con un poquito de ajo tengo una cebolla que vamos a pochar, calabaza, un puñado de arroz y agua con eso y una pizca de sal haremos la crema y luego tengo unas judías verdes y una loncha de jamón y con eso haremos el acompañamiento y luego tengo un poquito de ajo y pan que vamos a tostar en el horno 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra cortamos la cebolla por la mitad como siempre y ahí la primera capa fuera que siempre es correosa cortamos la cebolla en daditos y esto es lo que vamos a dorar un poquitín sin que coja mucho color le ponemos una pizquita de sal a este trozo de calabaza le quitamos la diadema cortamos la calabaza en trocitos así os he dicho alguna vez de flor de calabaza añadimos a la cebolla que ya hemos pochado un poquito primero la calabaza arroz como un cacillo de arroz una buena cantidad de agua su porción de sal cerramos la olla y cuando empiece el vapor lo vamos a tener 6-7 minutos suficiente entonces yo ahora voy a poner un poquito de agua en esta cazuelita para cocer las judías verdes las pongo todas con las puntitas para arriba y así cortamos los rabitos de abajo vamos a cortar así esto van a ser los tropiezos luego de la crema esto 10 minutitos aquí ponemos también su pizca de sal rebanadas de pan para tostarlas en el horno siempre que ponemos pan a tostar acordaros que no se nos tiene que olvidar el horno que es un amigo impresionante de los que estamos en la cocina el horno trabaja solo bueno pues la crema la tengo ya para triturar muy bien las judías verdes cocidas y aquí en esta sartén es donde vamos a saltear las judías verdes que hemos cocido con el jamoncito dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra las judías las cuelo así el jamón lo corto si tiene un poquito de grasa así le podéis quitar hago daditos pongo esto a saltear y me quedo triturando la crema comer bien comer variado el jamoncito adentro en daditos las judías dentro muy bien trituramos la crema dejadme que yo triture bien esto solo me falta servir mira la crema mira que color tiene esta crema de cómeme cómeme le ponemos guarnición así mirad un poquito más ahí este sería el plato y ahora para acompañar frotamos los panes que hemos tostado al horno con el diente de ajo pasar así el ajito no mucho un poquitín es suficiente le ponéis así dos panecitos más cosas ¡Gracias!